hola que tal cocineros cocineras y amantes del buen comer bienvenidos una vez más a tu canal ingrediente 791 hoy voy a compartir contigo sólo por el gusto cocinar brochetas de atún el atún es un pescado que está de moda por su sabor y su calidad pero prepararlo de una manera original a veces se nos hace fastidioso hoy te voy a enseñar esta manera original de cómo prepararlo porque porque es una receta exclusiva del canal para ti quédate para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos los detalles del proceso si no te has suscrito aún puedes hacerlo pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo aprendas una nueva receta iniciamos con los ingredientes los ingredientes para esta receta son muy sencillos son 600 gramos de atún es decir tres medallones un chile morrón de color amarillo y uno de color verde 16 cebollitas cambray igual número de tomates cherry 200 mililitros de salsa para atún 791 aceite de oliva y pimienta al gusto todos estos ingredientes rinden para cuatro porciones tiene un tiempo de preparación de 45 minutos y contiene solamente 310 calorías por porción el protagonista número uno de esta receta es el atún entonces vamos a seleccionar el atún de manera correcta por ejemplo aquí tenemos un medallón de atún que no debemos de fijar en el atún que tenga el color marrón este color es el color característico de un atún nuevecito en el corte del atún debe ser de aproximadamente 4 pulgadas de ancho y de alto alrededor de una pulgada entonces a esto nos va a dar como 200 gramos de filete vamos a descongelarlo como lo vamos a descongelar adentro de la bolsa al vacío lo vamos a meter en agua natural de esa que sale de la llave lo vamos a dejar aquí solamente por 15 minutos que esté descongelado en un 70% es decir que un 30% de congelado nos va a servir para que para el momento de hacer los cortes no se despedace entonces vamos a dejarlo aquí alrededor de unos 15 minutos y ahorita te enseño cómo cortarlo ya tenemos semi descongelado lo que es el atún vamos a sacarlo de su bolsa del vacío lo vamos a sacar aquí lo tenemos todavía sigue durito bien lo tenemos que cortar en cubos de de lado de tres centímetros entonces como esto es redondo vamos a hacer un corte aquí en la orilla y este y este pedazo lo vamos a aprovechar para partirlo solamente por la mitad entonces aquí vamos a empezar a utilizar a cortar a lo largo porque ya podemos cortar en cubos aquí y empezar a partirlo más o menos en tres pedazos este porque mide 10 centímetros a lo largo y ya tenemos cubos de 3 centímetros por lado entonces eso va a ser el corte que vamos a utilizar para esta preparación los chiles morrón o pimientos los de los dos colores vamos a partirlo en una proporción más o menos igual a lo que es el atún para que para que haya uniformidad en este caso le quitamos la espina pero la espina ella no le den igual que en el otro vídeo no le vamos a quitar la semilla y vamos a partirlo en pedazos más o menos del mismo tamaño de lo que es el atún precisamente para guardar uniformidad este va a ser el tamaño para para ambos pimientos este proceso que te voy a enseñar es un proceso que inventé y te voy a pasar aquí los detalles solamente al atún le vamos a poner pimienta recién molida no le vamos a poner sal te voy a decir por qué no le vamos a poner sal porque la salsa 791 la salsa para el atún que tenemos nosotros en este canal es una salsa que ya tiene que tiene un poquito de sabor a sal entonces por ese motivo no lo vamos a asalar el atún este proceso lo vamos a meter el atún adentro de una bolsa para que para marinarlo es esta marinada en un tiempo con la salsa 791 nos va a dar un sabor espectacular ahora tú dirás dónde puedo encontrar la receta de esta salsa la receta de esta salsa la tenemos en el canal te lo voy a dejar en el primer comentario y en la descripción ahí tenemos el secreto de esta salsa esta salsa nadie en el mundo la tiene más que solamente los suscriptores de este canal entonces estos 200 mililitros se lo vamos a vertir aquí vamos a moverlo un poquito para que se empiece a marinar y un secreto para que todo nos salga perfecto también vamos a marinar las verduras la vamos a meter aquí a la bolsa todas las verduras completamente como ves con esta receta así como esta receta tenemos más en el canal si no te ha suscrito aún puedes hacerlo pero activa la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo aprendas una nueva receta está perfectamente ahora vamos a cerrar la bolsa sin aire vamos a cerrarla y la vamos a llevar al refrigerador por alrededor de unos 15 minutos esta marinada entonces volteamos así en la bolsa y el jugo del marinado le va a caer a lo que es las verduras entonces 15 minutos y no es y toda nuestra preparación va a estar marinada para ponerlo otra vez en el comal después de tenerlo marinado pues ahora ya lo tengo aquí separado lo sacamos de la bolsa y lo separamos intencionalmente lo hicimos así chile morrón por un lado chile morrón por otro una verdura blanca una verdura roja y en el centro lo que es la proteína entonces aquí el olor ya llega de la salsa 791 vamos a empezar a armar en las brochetas vamos a poner primeramente lo que es en el color amarillo una un pedazo de pimiento morrón vamos a ponerle lo que es la cebolla adentro y ahora sí proteína una aquí va ok vamos a ponerle lo que es el tomate y lo cerramos con el pimiento morrón ok una vez que lo cerramos con el pimiento morrón otra vez proteína entonces cuántas brochetas te va a rendir si dijimos que era para cuatro personas se va a rendir para ocho brochetas aproximadamente entonces iniciamos como como comenzamos amarillo cebolla y así sucesivamente ya tenemos armada la la primera brocheta la vamos a dejar aquí y lo que habíamos dicho de la del aceite de oliva vamos a ponerle por dos lados le vamos a vaciar un chorrito por ahí la giramos le ponemos otro chorrito por acá y al comal le vamos a poner poquito nada más para que no para que no esté seco entonces este poquito que lo vamos a poner aquí es para que no se pegue la brocheta y lo vamos a dejar aquí por cuánto aproximadamente entre 6 y 8 minutos y vamos a estar viendo el color y cómo lo vamos a ir volteando checan la calidad de los colores y las texturas así vamos a seguir con todas las brochetas que vamos a armar aquí mientras los estamos cocinando los vamos a poner en un plato y este plato lo vamos a meter al horno a microondas el horno a microondas apagado pero para que para que ese calor empiece a soltar jugo y la carne está súper jugosa entonces aquí lo estamos cocinando y lo metemos un ratito lo que es el horno a microondas para que guarde el calor era el emplatado pero yo estoy con los tenedores para degustar te voy a decir cómo lo emplatamos emplatamos las 22 brochetas porque nos salieron ocho brochetas probablemente te pueda salir un poquito más menos no te va a salir pero al menos ocho brochetas si te salen entonces pusimos una cama de arroz natural sobre un plato negro en este caso es cóncavo y las dos brochetas ahí entonces por qué lo ponemos así porque pues dos brochetas es suficiente para comer pero a lo mejor hay alguien que no se pueda llenar entonces con el arroz pues es un acompañante que va a hacer que se llene que quede a gusto el comensal bueno como yo soy el que voy a degustar ahorita y empezamos ya con lo de la degustación y ya viene preparado con dos tenedores vamos a ver qué tal nos salió esta preparación vamos a arrancarle un poquito de lo que es el atún vamos a ver qué tal nos salió el atún miren chequen el color la textura húmedo vamos a ver está muy jugoso eso es lo que quisimos lograr ahora el sabor de la salsa 791 está presente no le pusimos nada de sal la salsa 791 le dio ese sabor y las verduras pues están crocantes y también están marinadas con la salsa 791 una potencia querían unos amigos de aquí de Guasave saludos para Guasave el encho 4x4 y el marisquero bueno cocineros cocineras y amantes de buen comer espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en ingredientes 791 recuerda cada jueves tengo un nuevo vídeo para ti si te gustó este vídeo regálame un like y suscríbete y todo es para que sigamos compartiendo sólo por el gusto cocinar y nos vemos hasta la próxima